Hola, hola, una vez más aquí el men, traiéndoles un poquito de rally, en esta ocasión continuamos con el rally histórico, en la etapa pasada terminamos los 5 stage y quedamos en primer lugar, pero ya veníamos en tercero en las etapas anteriores o más bajo, entonces ya al final quedamos en tercero, pero no importa, a ver si en esta nos recuperamos, y pues son las primeras etapas, creo que el rally es en España, no estoy muy seguro y no me lo hace tampoco, después vamos a darle, bueno continuamos aquí, estamos en el inicio del rally, en la primera etapa, vamos a hacer un check down y voy a revisar lo que, a ver que turn tenemos, creo que no tenemos en este ningún tune, o no se si te dejen el mismo, creo que está reseteado, y no, parece que no tenemos, entonces vamos a hacer un tune rápido, pero con, vamos a ver que, vamos a utilizar las llantas, hay para mojados, suaves y medias, vamos a utilizar las llantas medias, y a ver como nos va, bueno, vamos a ver si podemos mejorar un poquito los reglajes, yo la sentí un poquito suelto de atrás, y un poquito difícil de conducir mucho sobre el viraje, y muy happy tail, entonces vamos a tratar de corregir eso rápido con, con algunos poquitos reglajes para que, para que se agarre mejor en las curvas, y tenga una mejor conducción, no tan, no tan alegre, va a volver, vamos a darle un poco al, al ángulo de pie, mientras me se abierto lo pongamos, menos, menos errores tienes, más, menos, impreciso es, pero, tiene que tener una cierta, una cierta, linealidad, donde, para corregir, tus errores, así, entonces con, cada, 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 cada. otro lo hacemos positivo, este lo metemos un poquito para que tenga más, lo abrimos, este lo abrimos un poquito, creo que en un 80, y este lo ponemos igual a la altura de este, yo creo que en menos, menos 38, o algo más, los frenos pues igual, los subimos un poquito para tener la fuerza, ni que esté el parejo de la frenada, ya conforme la vayamos probando, vamos a ir viendo si necesita un poquito menos de fuerza o más, pero por lo regular que se quede a 3 cuartos, o un 75%, está bien, 75% o ya lo menos 66%, o ya si necesitas mucha fuerza y sientes que en la frenada no agarra, pues ya un 82%, pero ya ir más allá, 74% en esta que está un poquito desvelante, está bien, como es asfalto, y aquí pues lo tratamos de poner igual, para empezar al que se está full, y la carga igual, yo creo que la carga un 80, aquí en las listas pues le hacemos un cambio rápido, a ver que tanto nos beneficia, ya subimos un poco estas, ya conforme vayamos, que tenga una, una linearidad, así como les digo, una, una cierta concordancia, no, el mismo espacio trátalo de dejar de aquí a acá, no se vayan muy lejos, de muy cerca, que todo tenga un, un ritmo y un balance, todo, que todo se vea balanceado, que todos los tonings sean así, no, no se desbalanceen mucho, que todo vaya lineal, tenga un balance, entonces va aquí, vamos a ir, nos duplica un, vamos a irnos por un 4, para ponerlo más firme, y lo único que, tal vez podamos cambiar, es el rebote de adelante, le ponemos un poquito más, más bajo 3, para que se agarre también, lo mismo, como, como es asfalto, pues tenemos que, tenemos que poner los resortes y todo un poquito más duros, para que se pueda agarrarnos al asfalto, y no esté tan, tan suave, como, agarrándose a superficies disparejas, como en la tierra, y, y, y otros, otro tipo de superficies, aquí en el asfalto es un poquito más, más dura la, el, los reglajes, el setup, entonces vamos a ponerlo, entonces vamos a ponerlo un poquito más dura, no, sin llegar hasta, hasta todo lo, y aquí pues, también igual, lo, lo máximo es, es bajarlo casi a lo máximo, disculpen, disculpen, en superficies, este, este, de asfalto, plano, entonces aquí es, el tipo de rebote que nos va a dar, vamos a ponerlo aquí a 45, aquí subimos un poquito a, ahí encima, también lo, lo bajamos, casi todo, que tenga concordancia con el de arriba, y, aquí lo subimos, yo creo que a, 120, igual, 145, está arriba, no, vamos a ponerle a un, un 125, que tenga, concordarse con este de arriba, a ver como, como lo sentimos, este yo creo que igual, un 21, 22, un poquito más firme, 22, un poquito más firme, 22, está bien, 31, 22, y, pues es un, es una manera rápida de tunear, luego les, les traeré un, hay un pequeño tutorial explicando cada una de las, de las tuneadas y eso, y tampoco soy un experto en eso, pero, pues, más o menos, ahí, ahí vamos a darle y todo, y, pues, trate de explicarles ahorita, de rápido, más, este video no es para eso, es para, pues, para pasar la carrera histórica y todo, y, y, si les gusta este, pues, este relaje y todo, pues, ahí le, lo podemos ir, tenemos que irlo mejorando conforme vayamos agarrando el carro aquí y todo, pero como, como son muy rápidas estas etapas, pues, no, no nos da tiempo, entonces, a ver como lo sentimos, y, 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 vamos a la etapa, a ver como, como nos va, aplicamos el tune, a ver, vamos a, a salvarlo, salvamos el tune, ok, le ponemos, y, pues, vamos a hacer un check down, no menos, como nos va, 5, 4, 3, 2, 1, dale, 70, rasante a fondo, 80, derecha, 6, 30, izquierda, 6, larga, se cierra, para derecha, 6, larga, sobre rasante, 50, izquierda, 6, larga, se abre, sobre rasante, 50, a fondo, al centro, rasante, larga, 100, derecha, 6, 100, izquierda, 5, larga, sobre rasante, 100, derecha, 4, extra, larga, se abre, 100, frena, sigue al centro, sobre rasante, para izquierda, 3, se cierra, 50, izquierda, 6, larga, se cierra, 150, y paramos, bien hecho, bueno, vamos a modificar un poquito los reglajes, porque lo sentí un poquito, un poquito desbalanceado, y es lo que les comento, que quisiera traerles un tutorial, porque, o sea, yo, esto es error y prueba, en el momento en que modificas algo, lo tienes que modificar al contrario, y todo eso, y a mi me gusta ponerlo de un lado, y ponerlo del otro, y son los dos primeros tunings que hago, pongo primero, siempre, o sea, no al máximo, pero, más de un lado, y luego más del otro, y luego lo, lo vuelvo a cambiar, entonces, ahorita lo sentí un poquito desbalanceado, y vamos a, a modificar eso, a ver si, si podemos cambiarle un poquito, y a ver como nos va, vamos a subirle un poquito el, el diferencial, los fenómenos, lo sentí bien, vamos a aumentarlo, el diferencial, le voy a bajarle un poquito de fuerza, un poquito más, y el dumping, que en lugar, le, en lugar de, de ponerle el 3, lo, subimos el 3, y este lo, lo bajamos un poco, un 2, está bien, un poquito más largo, un poquito más largo, un 98, bueno, ahí está, ya está, la ponemos hasta el casi, hasta el máximo, a ver cuánto nos da, si no, de aquí le vamos subiendo un poquito, aquí le subimos otro poco más, un poquito más, aquí les gusta mi, el 40, así, un 8, 40, este es como algo provisional, nada más por el momento, y, pues aquí, lo mismo, nada más, estuvo bien todo, nada más ponerle un poquito más dura, un poquito más dura, 25, y acá, suavizarla un poco, no, lo mismo, suavizarla un poquito, a ver cómo la siento, mientras más, más dura, y más suave de atrás, mientras más dura de adelante, y más suave de atrás, pues se agarra un poquito más en las curvas, y, y de atrás puede traccionar un poquito más, mientras, esté suave, yo creo que eso está bien, vamos a probarlo, vamos a hacer otro check down, a ver cómo nos, cómo la sentimos en esta ocasión, ya le damos para no hacer tanto check down, 5, 4, 3, 2, 1, dale, 70, rasante a fondo, 80, derecha 6, 30, izquierda 6 larga, se cierra, para derecha 6 larga, sobre rasante, 50, izquierda 6 larga, se abre sobre rasante, 50, a fondo al centro, por rasante larga, 100, derecha 6, 100, izquierda 5 larga, sobre rasante, 100, derecha 4 extra larga, se abre 100, frena, sigue al centro, sobre rasante, para izquierda 3, se cierra, 50 izquierda 6 larga, ya se cierra, 150, y paramos, bien hecho. Bueno, los dejo con el intento, a ver cómo queda. Empieza en 70, rasante a fondo, 80, derecha 6, buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1, dale, 70, rasante a fondo, 80, derecha 6, 30, izquierda 6 larga, se cierra, para derecha 6 larga, sobre rasante, 50, izquierda 6 larga, se abre sobre rasante, 50, a fondo al centro, por rasante larga, 100, derecha 6, 100, izquierda 5 larga, sobre rasante, 100, derecha 4 extra larga, se abre 100, frena, sigue al centro, sobre rasante, para izquierda 3, se cierra, se cierra, izquierda 6 larga, se cierra, 150, derecha 4 larga, sobre rasante, 50, izquierda 4, 50 derecha, 5 larga, se abre 30, izquierda 5 pronto, 100, derecha 6, 100, derecha 6 larga, sobre rasante, 120, izquierda 6 larga, se abre sobre rasante, 50, izquierda 5 larga, 120, izquierda 6 larga, se cierra, 30, derecha 5 extra larga, se cierra, 30, izquierda 4, sigue a la izquierda, sigue a la izquierda, recorta derecha 5, sigue a la derecha, 150, izquierda 5 larga, se abre sobre rasante, para derecha 4 larga, sobre rasante, para izquierda 4 larga, sobre rasante, frena 30, 30, giro a la derecha 2, 30, derecha 4, sigue a la izquierda, 30, derecha 3, se cierra, para izquierda 4, para derecha 5, para izquierda 3, para derecha 5, para izquierda 3, se cierra, 30, derecha 6, se abre por rasante larga, 30, derecha 4 larga, 30, izquierda 5 larga, y ojo derecha 3, se cierra, para derecha 5, para izquierda 4 larga, y sigue a la derecha, sobre rasante izquierda 5, para derecha 6, para izquierda 2, se cierra, parte derecha 4 larga, se cierra 2 larga, se abre, sigue a la derecha, y 50 izquierda 2 larga, se cierra, se abre, Para derecha 6, para izquierda 3, larga Para derecha 3, se cierra Para izquierda 4, 50 Derecha 2, larga, se cierra sobre rasante Para izquierda 2, se cierra Para derecha 2, larga, se abre, 30 Derecha 3 Izquierda 2, extra larga, se abre, 50 Sigue a la derecha, para izquierda 3 Para derecha 2 Para izquierda 2, se cierra Para derecha 1, larga, se abre, 50 Sigue a la derecha, para izquierda 5 Para derecha 4 Sigue a la izquierda Y 60 Derecha 4, muy larga, se abre, 30 Para meta, para derecha 5 Sobre rasante izquierda 3, larga Y paramos Acabas de hacer el mejor tiempo de esa etapa Bueno, fue... Las dejé con el tiempo Fue el primer... El primer tiempo que hice así, tal cual lo... Le... Le grabé No... No tuve... Ni fue de hacer una segunda ronda Y pues quedamos bien Creo que el... El asfalto se me da bien aquí Pero estuvo un poquito complicado O sea, no la tomé tan bien como quería al final y todo Pudimos recortar más Quedamos justo al parejo Y eso que es dificultad media casi para difícil Entonces el tiempo estuvo más o menos bien ahí Le di Pero... La etapa no, no me la sabía bien Era la primera vez que la... Que la corrían Se los juro Y... Estuvo bien El... El asfalto se me da bien Entonces le dimos más o menos ahí Y pues vamos a la siguiente ronda A ver como nos va Empieza en 300 Derecha 5 Para no atajes izquierda 3 se cierra Para derecha 4 Buena suerte 5 4 3 2 1 Dale 300 Derecha 5 Para no atajes izquierda 3 se cierra Derecha 5 Y no atajes izquierda 3 se cierra Para derecha 4 Y recorte izquierda 3 Para derecha 2 se cierra Para izquierda 6 Para derecha 6 larga Se abre 30 Segue a la derecha Para izquierda 2 se cierra Para derecha 3 Para izquierda 5 Recorta un poco Para derecha 5 larga Sobre rasante E izquierda 5 pronto Sobre rasante Se abre 50 Derecha 1 larga Se abre Izquierda 4 pronto Se abre Y se cierra izquierda 4 Muy larga 80 Derecha 2 Recorta un poco Y derecha 3 Recorta Izquierda 3 larga Se cierra Sigue a la derecha Sobre rasante 80 Y a fondo izquierda 150 Izquierda 6 50 Derecha 4 Se abre 6 Extra larga Se cierra sobre rasante En el poste Izquierda 4 Extra larga Se abre 6 60 A fondo derecha 50 Izquierda 3 larga Para derecha 5 Larga Y derecha 4 Corta Izquierda 4 Larga Se cierra Para derecha 6 Larga Sobre rasante Frena 30 Derecha 1 Larga Se cierra Izquierda 3 Larga Se abre 100 Izquierda 3 Larga Se abre Y se cierra Para derecha 5 30 Derecha 2 Se cierra Para izquierda 6 Para derecha 5 Recorta un poco Izquierda 5 Se cierra Para derecha 5 Larga Se estrecha 30 Izquierda 4 Se abre 6 Extra larga 30 Derecha 5 Sobre rasante Sigue a la izquierda Y 30 Derecha 4 Recorta un poco Para izquierda 3 Se cierra 100 Derecha 6 150 Derecha 6 30 No atajes izquierda 3 Se cierra Para derecha 4 Muy larga Se abre para izquierda 5 Larga 30 Derecha 3 Larga Para izquierda 4 Extra larga Se abre Para derecha 5 Extra larga Se abre para izquierda 6 Para derecha 6 Larga Para izquierda 4 Muy muy larga Se abre Sigue al centro 30 Izquierda 6 Para derecha 5 Extra larga Se cierra 100 Derecha 4 Para izquierda 4 Larga Se cierra Para derecha 4 80 A fondo derecha Sobre rasante Para izquierda 5 40 Izquierda 3 Se cierra Para derecha 3 E izquierda 5 Larga 50 Izquierda 6 Ojo 30 Derecha 3 Se cierra Se abre 6 Larga 30 Izquierda 2 Larga Se cierra para derecha 3 Se cierra para meta 50 50 Y paramos ¿Cómo fue el coche en esa etapa? ¿Quieres hacer algún cambio en la siguiente área de servicio? Después de unas 2 o 3 oportunidades lo logré pero quedé un poquito abajo Entonces lo podemos remontar un poquito más No pude bajar el tiempo porque nada más entré en el principio y lo reinicí Y lo demás del curso pues ahí más o menos ya le agarré como si hiciera unos 2 o 3 shake dance Pero pues ahí vamos, vamos en segundo Hay que remontar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!